¡Vamos! Sé que tú me amaste, yo no sé de vivirlo, quiero desganzar tu perdón Voy a hacer de cuenta que no te fuiste, que he sido tibia de nada más Y con tu recuerdo, cuando te cumpliste, yo le acompaño a mi soledad Quiero que vea un ser de silla, salas de salas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, que no te puedas perder Yo tendré la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo con tu hija Y hasta que los años se repiten, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde sigue escondido el sol? ¿Dónde sigue escondido el sol? ¿Dónde sigue escondido? Dónde sigue escondido el sol? ¿Quién es la rama? Yo que entre la rama Puedo hablar de todo Buscaré a mi moto contigo Y hasta de los años Si de ti me voy a No me dejaré De frente a tu mar ¿Dónde estará Mi madre ¿Dónde sueñas Conmigo el sol ¿Dónde estarás mi amor? Y a donde vayas Yo tengo la solución ¡Oh, no! ¡William Solano! ¡Echa pa'lante! ¿Dónde estarás mi primavera? ¿Dónde se ve escondido el sol, mi amor? Se fue contigo, mi bella ¿Dónde estarás mi primavera? Y hasta que lo se cierre En mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estarás mi primavera? ¿Qué hiciste mi amor? ¿De lo que me juzgaste? ¿Diste solo? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡La solución! ¡De todo mundo es amor! ¡De todo mundo es amor!